¡Vamos! Siga los movimientos de Milana al ritmo de la canción. ¡Vamos! 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 Tiempo de descanso. ¡Vamos! ¡Abra sus brazos a los lados! ¡Levante una pierna a la vez y toque sus pies! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Baje sus brazos. Sienta el ritmo de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Trabaja con las manos y levanta los dos dedos del pie a la vez. Haz lo que hace Milana. Trabaja con las manos y levanta los dos dedos del pie a la vez. Trabaja con las manos y levanta los dos dedos del pie a la vez. Trabaja con las manos y levanta los dos dedos del pie a la vez. Trabaja con las manos y levanta los dos dedos del pie a la vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tiempo de descanso! ¡Tiempo de descanso! Abre las piernas al máximo. Póngase en cuclillas al ritmo de la música. Mueve los brazos activamente. No olvides respirar lo más uniformemente posible. Mueve los brazos activamente. Mueve los brazos activamente. ¡Suscríbete al canal! Tiempo de descanso. Suba y baje sus piernas activamente. Toque su pie y luego su rodilla. Hágalo al ritmo de la música. Hágalo al ritmo de la música. Tiempo de descanso. Siga a mi lana. Abra sus brazos a los lados. Levante una pierna a la vez y toque sus pies. Hágalo al ritmo de la música. Hágalo al ritmo de la música. Hágalo al ritmo de la música. Tiempo de descanso. Ponte de puntillas concentrándote en las pantorrillas. Mueve los brazos al ritmo de la música. Respira uniformemente. Mueve los brazos al ritmo de la música. Mueve los brazos al ritmo de la música. Mueve el brazos al ritmo de la música. Mueve los brazos al ritmo de la música. Mueve los brazos al ritmo. Mueve los brazos. Gracias por ver el video. ¡Tiempo de descanso! Suba y baje sus piernas activamente. Toque su pie y luego su rodilla. Hágalo al ritmo de la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abra sus brazos a los lados. Levante una pierna a la vez y toque sus pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponte de puntillas concentrándote en las pantorrillas. Mueve los brazos al ritmo de la música. Respira uniformemente. Mueve los brazos al ritmo. Mueve los brazos al ritmo. Mueve los brazos al ritmo.